No me lo creo Será causa de algún dios o del destino De una moneda en una fuente y un deseo De una estrella fugaz Un talismán o alguna vela que sople Si no es así no me lo creo Si la suerte nunca se casó conmigo Que entre tanto me tocarás con tus dedos Llegaste aquí no me lo creo Solo por tu amor Aposté mi última carta y la derrota no es una de mis opciones Solo por tu amor Tú que robas corazones dime Toda una vida Regalando pedacitos de mi alma y de mi voz Toda una vida Desagándome las letras de cada canción Toda una vida Fuiste tú Mi bendición, mi gran error No se me inspira No hay que jodarte Desnúdate mujer, mi amor prohibido No hay que jodarte Confiesare, ven quédate conmigo No hay que jodarte Que una traición nos lleva al mismo infierno Tan lejos de mí Sin ti no sé vivir mi amor eterno Toda una vida Toda una vida Regalando pedacitos de mi alma y de mi voz Toda una vida Desagándome las letras de cada canción Toda una vida 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 Toda una vida